Hola a todos y bienvenidos a otras carreras más, ustedes lo pidieron y por fin llegan aquí al canal las camionetas más bonitas, las más perronas, compitiendo para ver cuál es la más veloz de todas ellas en un torneo de puras camionetas o trocas como muchos les dicen, este torneo va a ser un torneo por puntos como en el torneo pasado de carros exóticos que si no lo han visto vayan a verlo amigos este torneo está súper, vamos a tener compitiendo 8 camionetas que están preciosas así que vayan eligiendo a su favorita para este torneo, bueno aquí tenemos una tabla para que se den cuenta cómo va a estar el asunto, en este vídeo es la eliminatoria del grupo A del cual solamente las dos camionetas con mayor número de puntos van a pasar a la gran final y estaremos a la espera de la eliminatoria del grupo B en el siguiente vídeo para después realizar la final con los cuatro camionetas más rápidas de ambas eliminatorias y bueno amigos vamos a conocer las camionetas del grupo A y bueno para empezar tenemos esta GMC Cyclone del 91 que estoy seguro va a ser la favorita de muchos, el piloto es Eli Jesús Quiroz al cual le mandamos un saludo porque nunca se pierde estas carreras, después tenemos esta Dodge del 78 Little Red Express Truck que tiene una pintura preciosísima amigos tenemos también una Ford F1 del 49 en color verde y ya para terminar tenemos esta GMC Stepside del 57 que cabe recalcar es la única representante de Matchbox en este torneo así que ojo vamos a ver su desempeño contra las Hot Wheels ya tienen a su favorita para este torneo, si es así vámonos a las carreras y arrancan amigos las Cyclones con mandan delanteras, la Dodge Azul se les cierra a todos no lo van a pasar, la Cyclones se adelanta un poco amigos parece que va a ser la ganadora que pasó ahí se patina y la Dodge Azul le roba la victoria, al final hubo un choque fuertísimo contra la Ford que salió volando esperemos que todos estén bien, vamos a ver la repetición, aquí viene el azul gana vean ahí llega la Matchbox y pam le da con todo a la Ford que sale volando y sorprendentemente cae sobre sus llantas pero vamos a ver quién quedó en tercer lugar y fue la Ford, fue la primera en cruzar la meta vean así que la Ford tercer lugar y la Matchbox, GMC en cuarto lugar, ahora sólo falta esperar a que lleguen los paramédicos y echen una revisada al piloto para asegurarnos que esté bien y al parecer está bien, no hubo daños así que vamos a la tabla para ver las posiciones después de esta primera carrera y aquí está amigos la Dodge del 78 Azul toma la delantera con 4 puntos siguiendo la Cyclone muy de cerca con 3 puntos y aquí vienen amigos en esta segunda carrera, la Matchbox y la Cyclone más pegaditas, pegaditas, pegaditas pero bueno saliendo de la curva la Cyclone toma la delantera y al parecer ahora sí nadie le va a arrebatar la victoria y así es, la Cyclone se lleva esta carrera, la Matchbox llega derrapando pero alcanzó a sacar el segundo lugar vamos a ver la tabla de posiciones después de dos carreras, la GMC Cyclone toma la delantera con 7 puntos seguido por la Dodge Azul y empate entre la Ford y la GMC Stepside y arrancan amigos la Matchbox toma la delantera, la Cyclone impacta el corazón sin querer pasarla la Matchbox no se deja, no deja pasar a nadie amigos, toma la delantera y al parecer va a ser la ganadora de esta carrera ahí se patina, llega en reversa pero llegó seguido de la Cyclone y bueno se están repartiendo las victorias amigos en esta ocasión ganó la Matchbox y vamos a ver la tabla de posiciones después de tres carreras la Cyclone sigue en primer lugar con 10 puntos seguida muy de cerca por la GMC Matchbox con 8 puntos y arrancan amigos en la cuarta carrera y última de esta eliminatoria la Dodge y la Ford van pegaditas, la Dodge no deja pasar a nadie, se adelanta, la Ford lo quiere pasar vean se patina la Ford, que pasa también se patina la Dodge y bueno alcanza a rescatar la victoria la Matchbox pasa volando vean y se roba el segundo lugar, tercer lugar la Cyclone y cuarto la... no pasó, no pasó la meta la Ford, vamos a ver la repetición amigos, vean pasa la Cyclone y la Ford se le acaba la gasolina, no se que pasó pero vean no pasa la línea de meta así que se lleva 0 puntos en esta última carrera de esta eliminatoria y vamos a ver la tabla de posiciones a ver cuáles son las dos cañonetas que avanzan a la final y bueno en primer lugar pasa la Cyclone con 12 puntos y sorprendentemente la GMC de Matchbox 11 puntos así que son las dos cañonetas que van a pasar a la gran final y bueno lamentablemente la Dodge y la Ford quedan fuera del torneo pero la Cyclone y la Stepside ambas de GMC pasan a la gran final la Stepside poniendo muy en alto el nombre de Matchbox y bueno amigos si les gustó el vídeo no se olviden de regalarme un like suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos en el siguiente vídeo con la eliminatoria del grupo B y así sabremos las cuatro camionetas que se van a enfrentar en la gran final de este torneo de camionetas cuídense todos y que estén muy bien, bye